Ay madre mía, está lloviendo. Está lloviendo, damos gracias a los dioses, una musiquita un poquito por aquí, un poquito por aquí musiquita, bajamos. ¿Qué tal? Buenos días gente, ¿cómo estáis? Por cierto, Eurotallar no patrocina mis vídeos, es un gorro que tengo por ahí, me lo pongo para el campo inclusive. Y bueno, pues es una forma de salir aquí en YouTube. No hace falta vestirse de gala ni vestirse de guapo. Esta es la ropa que yo llevo normal y corriente cuando voy en el tractor. Así que, ¿qué tal? Aquí estoy en Fedora Linus 37k de Plasma 526.4, Karnal 6.011. Estoy en Fedora Normal Water Station. Ya sabéis que, que bueno, que probé el otro día, la, probé el otro día la, la Kionit, Kionit, Kionit. Bien, pero es otra cosa distinta a la World Station y no estoy preparado, no estoy preparado para la, para la Kionit. Entonces, vamos a quedarnos aquí en la World, voy a bajar un poquito la música, aquí. Vamos a quedarnos en la World Station, que es la que yo domino. Bueno, hoy creo que voy a ser breve, creo, digo creo, porque a ver si lo consigo. Venga, vamos a ver, voy a hablar de dos cositas. Antes que nada, primero que todo, seguramente me vais a preguntar por este fondo de pantalla, porque siempre, siempre lo, lo hacéis. Y además, ojo, os digo una cosa, he puesto un tweet y he puesto también mi cuenta de Mastodon, si me queréis seguir en yoyo308, arroba Mastodon.online. Pues he puesto esta imagen hace un rato, de que iba a haber nuevo vídeo, de que esta tarde habrá, habrá directo en tweets. Me banearon el otro día en el partido España-Marracos, puse el iPad de fondo con el partido y cuando que se dieron cuenta, ¡pum!, me echaron 48 horas. Ya tengo una amonestación, una tercera voy a la calle, pero bueno. Bueno, seguramente me vais a preguntar por este fondo de Anubis y seguramente me vais a preguntar por este fondo de mi segundo monitor de El Búho, ¿no? Entonces, ¿dónde está el fondo? ¿Dónde está el fondo? No lo voy a dar todo hecho. Wallhaven, wallhaven.cc, esta es donde lo he sacado. Simplemente le dais aquí a Lattes, a Últimos. Y vais buscando. Además también está, acaban de subir este ciervo. Hay un, yo que sé, coches. Y si vais haciendo scroll hacia abajo, os tropezaréis con el fondo de Anubis. Esta por aquí, lo veis, en distintos colores. El zorro este también está muy bonito. Sobre todo si usáis Firefox, etc. Fijaos qué maravilla de fondos. El búho, aquí tenéis el búho. Uno, dos y tres diferentes tipos de búho. Yo me he bajado a los tres. Y bueno, aquí veis un fondo, sobre todo de estas muñequillas. Hay muchos. Yo me voy por los bichos. Por el Anubis. Y por el zorro, etc. Ok. Venga, dejaré también, dejaré también aquí, igual, hayven.cc. Lo dejaré también en la cajita de descripción. Hay que hacer las cosas por uno mismo. Y bueno, hoy quería, hoy quería, hoy quería comentar. ¿Qué quería comentar? ¿Qué vienes a contarnos? ¿Qué tienes que decirnos? Pues os tengo que decir cuatro cositas. Lo primero, primero que todo, primero que nada. Hay un tema con los, el tema de aceleración va API por hardware. Ya sabéis, aceleración por hardware en Fedora con hardware AMD GPU. Con GPU, AMD. Que por tema de licencias en los Estados Unidos de Norteamérica, los norteamericanos del norte, pues tuvieron que quitar de repositorio y tuvieron que quitar el tema de la aceleración por hardware en AMD con el tema va API. Pero este me aquí se puede usar todavía. Se puede usar todavía porque lo han pasado de RPM Fusion, que no es, digamos, un repositorio que venga en Fedora por defecto. Tienes tú que activarlo sí o sí si tú quieres. Es como los non-free, por ejemplo, en Debian. Pues se puede usar todavía aceleración por hardware en AMD GPU. Lo de Intel no, no preocuparos. Intel no hay problema. Pues se puede usar todavía. Claro que sí. Os voy a enseñar cómo hacerlo. De hecho, pues evidentemente para OBS Studio y para cualquier otro tipo de programa que pueda aprovechar la aceleración por hardware, pues usando en este caso las herramientas que tenemos aquí, va API, etc. Ahora mismo estoy grabando yo aquí en, os comento, en OBS Studio. Voy a poner esto aquí. Los ajustes. Salida. ¿Veis? Codificador FFMPG va API H.264. Siempre será mejor, siempre será mejor que usar el procesador, el X264, que es que tira de procesador. Esto tira de la gráfica integrada. En mi caso de la Slim One AMD Ryzen 74800H con la AMD GPU integrada. Esta es la configuración que uso. No he modificado prácticamente nada. Simplemente he puesto aquí la tasa de bits a 7000, porque tengo fibra óptica de la buena. Y el intervalo de fotogramas clave en dos segundos, que es lo que pone todo el mundo. Pero veis que ya sí estoy tirando de codificador. En codificador estoy tirando de BAPI, con la AMD GPU. Ahora que se puede hacer. ¿Y esto cómo se consigue? Os preguntaréis muy fácilmente. Venga, nos vamos a RPM Fusion. Hay que activar el repositorio RPM Fusion en Fedora. ¿Ok? Es que yo no sé la dirección de RPM Fusion. Pues coño, ponla en Google o ponla donde tú usas. O DATGO, lo que tú uses. Leñez. Es que también hay que moverse un poquito, ¿no? Venga, RPM. RPM, no, RMP. RPM Fusion. Y aquí nos vamos. Ay, qué bien. El fondo blanco es mejor que la mierda de fuego estos que tengo. Bueno, RPM Fusion. Entramos aquí. Ya lo voy a poner aquí. Ah, la tengo en marcadores. Bueno, pues ya la tengo mejor. Y aquí pues vamos a RPM Fusion. Y veis, etcétera, todo lo que hay. Ay, hay muchas cosas. Yo no sé, yo no sé. Bueno, pues os vais aquí a JTOW. ¿Ok? Donde pone JTOW. JTOW. Lo primero que tenéis que hacer es, bueno, antes de irnos a JTOW nos vamos a configuración. Nos vamos a configuración. Y si tenemos Fedora 36 o si tenemos Fedora 37, dependiendo de la Fedora que tengamos, pues bueno. Pues, entonces, si lo queréis hacer con archivo, ejemplo, de Fedora 37, picamos aquí. Y ese archivo que se nos ha bajado, habéis aquí, no arse RPM, simplemente luego en vuestra carpeta de, eso sería para el free y luego se repetía con el non free, por ejemplo. Bueno, le he picado al 36, no al 37. Es igual 37, venga. Y eso lo, clic derecho y lo abrís con el gestor de software. Sí, pero se puede hacer vía terminal mucho más rápido. ¿Ok? Pues, ¿cómo? Simplemente usando la línea de comandos en la terminal. Para Fedora con DNF, veis aquí, sirve el blue, RPM, no, ojo, eso es para, sirve el blue y para coinit, o kionit. Nosotros estamos en la Fedora normal. En DNF, pues simplemente copiáis esto, sudo, pom, 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 copiáis. Pregáis, abrís la terminal, ¿ok? Un terminal, pegáis, intro y os aceptáis la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, eso, antes que nada, primero que todo, hay que tener activo, activado, evidentemente, el repositorio de RPM Fusion. O bien, como he dicho antes, bajando los archivitos, clic derecho, abrí con el instalador de software. O bien, con la terminal. Luego, si queréis, para que os salgan los paqueticos de RPM Fusion, el gestor de software, ya sea de Genome, ya sea de KDPlasma, corréis esto por aquí, ¿no? sudo, DNF, group, update, core, ¿ok? Tienen que correr esta orden. Esto está todo aquí explicado. Esto está todo aquí explicado. No sé, la gente... Bueno, ya tenemos, ya tenemos RPM Fusion activo. ¿Correcto? Correcto. Vámonos aquí a how to, how to. Y nos vamos... Ejemplo... Bueno... Tan tan, CUDA, template, MPD, matriz, multimedia. ¿Veis aquí? How to, multimedia. ¿Ok? Ya estamos aquí en multimedia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, pues tenemos explicado todo lo que hay que hacer para el tema de multimedia. Aceleración... El code de aceleración hardware Intel. ¿Veis aquí? Intel. Para el Intel moderno sería sudo DNF install Intel Media Driver. ¿Ok? Y para los Intel antiguos, si tenéis un Intel antiguo, una gráfica integrada antigua, sudo DNF install LibAV Intel Driver. ¿Ok? Si no sabéis que Intel tenéis, instalar los dos ahí ya está. No hay problema. Y ahora, ojo, ETM aquí. Hardware Codes WIT AMD. Con mesa. Ya sabéis que la pila gráfica mesa es muy importante en este sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno. Muy fácilmente. Usar RPM Fusion, Federal 37. Y... Que no me veo, que me he echado demasiado foco ahora. Y posteriores. AMD, Nvidia, bam, 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 bam. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a tener soporte? Soporte. Va API, aceleración hardware va API. En Fedora 37. Y después, el A36, el A35 no hace falta. 37, el A36, el A35 no tuvieron que quitar esto. ¿Ok? De repositorios. Pues muy fácilmente. Lo han puesto en un paquete que se llama Mesa VA Driver Framework. Y otro que se llama Mesa VV. O V corta, que dirían algunos países latinos. V de PAU Drivers. Mesa V de PAU. PAU de PAU es nombre, ¿no? PAU Gasol, por ejemplo. Se me ocurre. Driver Framework. Bueno, y tal, ahí estas dos cositas. Yo ya las tengo instaladas, por supuesto. ¿Y qué te va a hacer esto? ¿Qué te va a hacer esto? Pues esto te va a quitar el driver antiguo, el normal, el que no sirve. Y te va a poner el nuevo. Yo ya lo tengo instalado. Simplemente para que veáis. Venga, venga. Mi contraseña. Mi contraseña. Lo siento, pruebe otra vez. Páchenme. Es que no veo con el micrófono. Le pongo el teclado aquí, coño. Venga. ¿No veo con el micrófono? Y claro, y no ve teclado. Bueno, me dice que el paquete MESA VA Driver Framework 22 ya está instalado. Todas las coincidencias se filtraban más. Yo ya lo tengo instalado. Este es el paquete antiguo que nos sirve. MESA VD Drivers. Y te pone este. Durante el proceso te quitaría este y te pondría este. Y con la segunda línea, pues AFFECT exactamente igual. Yo ya lo tengo instalado. Y bueno, para que veáis. Para vosotros, jugadores. Pues esto viene mejor que nunca, porque es para los otros jugadores. Sobre todo si tenéis. Veis que me dice que también está instalado. Y el paquete antaño. Antaño. Cuando tiráis esta segunda línea, quita este paquete MESA VD PAU. Gasol. Y pone. Quita este driver y pone este que acaba en driver free world. Free world. Free world. Que es el que ya sí tuvieron que quitar de repositorios normales por tema de licencia. Estados Unidos. Pero como aquello solamente afectó a Estados Unidos, de Norteamérica, del Norte. Nosotros no estamos. Nosotros, al menos. Yo estoy en Europa. Europe to the final content. Bueno, pues ya. Ya de eso. Bueno. ¿Está claro? Está claro. Todo está escrito. Todo está escrito. Todo está escrito. RP mi fusión. Dejaré también aquí esto. En la de esta. Bueno. Esto ya para playa DVD. Para reproducir DVDs con protección. Yo no lo he usado porque yo no tengo DVDs ni reproductor. Eso ya hace ya miles de años que no uso. Y aquí, si queréis, no hagáis nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa. Alguna gente me ha preguntado. Es cierto que yo he hablado de un tutorial y he mostrado cómo recuperar, cómo regenerar el group cuando tocamos el group. Cuando nos tocamos. No. Cuando tocamos el group. No cuando tocamos a nosotros. Quiere decir que. No toca ahí que eso es pecado, cochino. Quiere decir que, por ejemplo, entramos aquí en Fedora. Algunas veces muchos de nosotros y nosotras retocamos el group porque queramos ponerle un tiempo de espera más largo. Porque queramos no sé qué. Porque queramos no sé cuánto. Bueno. Es el archivito que siempre usamos el sudo. Nuestro editor favorito. Ejemplo nano. ETC de Fall Group. Vamos a verlo de manera gráfica. ¿Dónde estará Default? Default. ¿Dónde estará Default? Venga. Y el group. Yo creo que lo retoqué en una mejilla. Me parece recordar que lo retoqué. Bueno. O no recuerdo. O creo que no. La tecla Control y el Scroll. Así le puse 15 segundos. Esto no he tocado. Evidentemente. Te lo cargas. Sabbath. Esto creo que se lo añadí. Yo no recuerdo si uno o el otro. En group default. Sabes que esto es para que inicie con el último group que tú. Cuando reinicias. Cuando inicie el sistema. Que se cuerde el último group con el último kernel que iniciaste. Sabes de Fall Trout. True. Es también pues para eso. Y disable submenú es para que no te pongas group. Y luego tengas que pulsar intro. Sino que te salga todos los menú. Todos los grupos. Y una lista. No un desplegable. En la pantalla group. Ok. Ok. Y lo demás no he tocado. Creo yo que he tocado simplemente esto. Creo que he añadido estas dos. O una o dos. No recuerdo. No obstante. No obstante. Os comento. Os digo. Bueno. Cuando retocamos algo del archivo de group. Ya sea aquí. Ya sea en Ubuntu. En Debian. En Manjaro. Por ejemplo. En Debian Ubuntu. Y basadas. Y en Manjaro. Que también lo tiene. Es sudo Uday Group. Sudo Uday Group. Para que. Recuerda los cambios que hemos hecho en el group. Si tocamos y no. Y no regeneramos el group. Es una mierda. Pinchar un palo. Es decir. No guarda nada. Entonces tenemos que retocar. Tenemos que regenerar el group. Con su Uday Group. Pero en Fedoran no funciona sudo Uday Group. Ni en Ars Linux. Aquí tenéis. Por ejemplo. Si queréis saber más del tema. En mi blog. Mi blog maravilloso. Ok. Ponéis por ejemplo group. Ponéis por ejemplo group. Y aquí os seguirá. Yo tengo group siempre así. A estilo antiguo. No me gusta el group con color inch. Splash. Mierda de esa manera. Yo quiero el group antiguo. Así. Pues aquí tenéis. Aquí tenéis. Lo que yo más jamás no he explicado antes. Lo que hago. Aquí estaba hecho para. Creo que para Unto. Para mí. Y para Ars. Para regenerar el group. En Ars sería. Así. Grume. Confi. Pum 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 pum. No es el caso. Pero bueno. También si queréis. Pues lo dejo. Por cierto. Esto. Estas órdenes las dejaré. Haré una entrada. Aquí en Summer Hockey. Haré una entrada. Y las pondré. Porque queda también. Mejor escrito. Para copiar y pegar. Pues bueno. En Fedora. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se regenera el group? Muy fácilmente. No hay que alterarse. Es que alterar muy pronto. Fijaos. Yo lo he buscado en Google. Porque no he recordado. Y lo tengo en mi blog. Pero no he recordado. Si yo busco en Google. Y llevo 80 años en esto. También podéis buscar vosotros. Fijaos. Que yo he buscado en Google. Que me ha salido esta web. De un inch. Echanque. Este que viene todo el mundo. A copiar y pegar las cosas. Bueno. Pues aquí. Aquí dentro. El de group con wifi. Si lo recordaba. El que no he recordado. Era el otro. Aquí ya no hay mucha información. Buscándolo. Pues bueno. Os comento ya directamente. Regenerar. Regenerar. El group. En Fedora. Vamos a ver. Control. El scroll. Ay que maravilla. Como vamos aquí. Vamos aquí ampliando. Bueno. Esto lo dejaré también. En las notas del vídeo. Y en mi blog. Haré una entrada. Y lo pondré en mi blog también. Ok. Regenerar. El group en Fedora. Si estamos en wifi. Como estoy yo. Sería así. Ok. Si estamos wifi. Que yo ya uso simplemente wifi. Sudo group. Dub. Guión. Mk. Confi. Menos. Cero. Creo que es un cero. Una o. Pues ya no sabría yo decir. Bueno. Como es copiar y pegar. No. No. Yo creo que es una o. ¿No? Boot. Efi. Efi mayúscula. Fedora. Barra. Para la derecha. Group. Punto cfg. Eso sería en sistemas wifi. Pero es que yo no tengo wifi. Me imaginamos antigua. Bueno. No tienes wifi. Si tienes la antigua BIOS. O de Gazi. Como le llama mucha gente. Sudo group. Guión. Mk. Confi. Menos. O. ¿Será una o? Yo creo que es una o. Barra boot. Group. Dos. Barra group. Cfg. Dos. Dos maneras distintas. Para wifi. Y para. BIOS legacy. Antigua. Antigua BIOS. Ok. Pues ya estaría. Sabemos cómo recuperar. La aceleración por hardware. En AMD GPU. Va API. En Fedora. Tenemos que arreglar. RPM Fusion. Y sabemos cómo regenerar el group. En caso de que toquemos el group. De que toquemos nuestro group. Para que los cambios surtan efectos. Tenemos que regenerar el group. Y aquí tenemos también. Pues cómo se hace. Ya está. ¿Qué? ¿Qué os parece? Venga. Vamos a brindar una cervecita. Esta baratilla. Bueno. Que he gastado todo el micrófono. Sí. Me la puedo comprar a la buena. Qué mala está. No compréis esta marca. Madre mía. Mercadona. Nos va a matar a todos. Bueno. Dicho esto. Nada más. Chavadería. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Muchas gracias. Suscribe. Dale. Tacos. Todo eso que se le da. Suscribe. Favorito. Comparte. Y esas. Campanitas. Y ahora. Mejor que en Navidad. Ya estamos en Navidad. Las campanitas. Y otra cosa que dice la gente. La gente que hace vídeos. Tope flama. ¿Dónde está? Aquí. No estoy viendo aquí. No lo ves. Madre mía. Venga. Nos vemos en otro vídeo. Chao. Chau.